¡Está bueno! Señores, procedemos a lo que es el sorteo. ¡Vamos! Así que estén atentos. ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos Pedrillo! ¡Vamos Pedrillo! ¡Vale raya ahí a eso! ¡Vamos Pedrillo! ¡Así vas que te caes! ¡Vamos con piloto! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Un salto crema ahí! ¡Un salto crema! ¡Un salto crema! ¡No! ¡No! ¡Dónde hay una silla! ¡Para la silla! ¡Vamos! ¡La silla aquí tiene que traer capa! ¡¡Muere! ¡No! Como si las ruedas se caló así! ¡Las dos! Y está bien que hay rótulas y todo, las colcholillas hacen que van a la barra de distancia también, todas las colcholillas, bien, ¡Los unos Unidos es muy raro, mire! ¡Uno, pero qué es raro, mire! Un poco así... ¡Suscríbete! 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 Gracias. 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 la Federación te puede penalizar en el comundo de Bolivia No han visto por ahí un... ...un ojo en etcéanmo un hierro? No, no es. ¡Pam! ¡Mira a don Pedro! Buah Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.